Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo el capítulo 8 del curso de... o el curso, tutorial o como lo quieras llamar, de bots para Telegram. En este capítulo quiero introducir algo nuevo, que son los comandos, es decir, instrucciones que debas dar a tu bot para que haga cosas, para que haga cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Desde que te sugiera una distribución Linux para instalarla en tu equipo, en función de tus necesidades, hasta que, por ejemplo, cualquier cosa, en fin, cualquier cosa de las que puedes haber visto a cientos. Porque una de las características que ya te habrás dado cuenta es que muchos bots de Telegram tienen la opción de que ejecuten determinados comandos. Tú lo empiezas con una barra, una barra inclinada y a continuación el comando que quieres ejecutar. Sin embargo, como te habrás dado cuenta, hasta el momento esto de los comandos no lo hemos utilizado en nuestro bot. Y no lo hemos utilizado en nuestro bot, no por nada, sino porque todavía no teníamos las herramientas suficientes, no teníamos los recursos necesarios para poder lanzar, para poder ver exactamente cómo se comportaba nuestro bot, qué cosas hacía nuestro bot. Sin embargo, en el capítulo anterior, en el de los webhub, pues ya pusimos los cimientos necesarios para ver qué es lo que iba a suceder, cómo se iba a comportar nuestro bot, qué había cada vez que ejecutábamos una instrucción. ¿Por qué? Porque simplemente al ejecutar la instrucción, esta llegaba a Telegram y Telegram nos la devolvía diciendo exactamente qué es lo que había pasado. Cuando alguien escribe en el chat, simplemente nos devuelve que Pepito Pérez ha escrito en el chat y nos dice exactamente qué es lo que ha escrito para que nosotros podamos interactuar, para que podamos hacer cosas. Bueno, como te digo, la parte de los comandos es muy sencilla relativamente, pero tienes que entender algo que es clave y es que por una parte vas a establecer los comandos, la ayuda para los comandos, la ayuda contextual para cada uno de los comandos y por otro lado tienes que programar qué es lo que va a hacer esos comandos. Es decir, al Botfather, que ya lo vimos en el capítulo 1, lo que le vas a decir es que vas a tener una serie de comandos disponibles, como puede ser el comando de ayuda, y por otro lado tienes que programar esa ayuda. Y esto quiere decir que aunque tú tengas o hayas programado o hayas definido cuáles son los comandos de ayuda, puede ser, es muy posible, que no tengas programado el contenido. Ojo que esto es importante. Y al revés, también puedes haber programado comandos que se ejecuten sin que tengan una ayuda contextual. Es más, es muy probable que tú, en función de qué escriba una persona en el chat, hagas o interacciones de alguna manera concreta. Es decir, por ejemplo, si alguien escribe una palabra malsonante, tú le puedas amonestar. Esto es sencillo. Simplemente tienes que parsear cada uno de los textos que escriben los usuarios de ese chat. Bueno, en fin, más o menos, yo he intentado explicar, o he explicado exactamente qué es esto de los bots. He explicado cómo van los comandos, he explicado lo de ayuda, así que vamos a meternos en harina. Para meternos en harina, me voy a mi pantalla. Me voy a mi pantalla y a ver si llego al sitio que tengo que llegar. Vale, me ha costado lo que no está en los escritos. Es lo que tiene que interaccione cada uno con quien no tiene que interaccionar. Bueno, aquí estamos. Ya tenemos aquí a Botfather. Ahora lo que tenemos que hacer es que nos muestre o asignar comandos. Vamos a asignar comandos. Para esto utilizamos setCommands y se lo decimos a nuestro bot. Fíjate cómo tiene que ser la lista de comandos que le tienes que pasar. La lista de comandos está formada por el nombre del comando y una descripción. Esa descripción es precisamente la ayuda, la ayuda que vas a mostrar. Así que vamos al grano. Voy a poner el primer comando que es distro, por ejemplo, distro guión sugiere una distribución linux. Siguiente, por ejemplo, ayuda. Muestra la ayuda. Siguiente, chiste. Cuenta un chiste. Vale, hemos mandado estos tres y nos ha dicho tu lista de comandos está actualizada. Si ahora me voy al grupo y me lo borro del todo, digo clear history, delete. Aquí ya lo tengo, ¿ves? Fíjate, distro sugiere una distribución linux, muestra la ayuda y chiste, cuenta un chiste. Aquí los tenemos los tres, perfectamente definidos. Vale, vamos a arrancar nuestro bot. Docker Compose app-d. Ahí está, Docker Compose, Compose, Logs, menos f. Ya lo tenemos aquí funcionando perfectamente. Si ahora ponemos, por ejemplo, chiste, aquí nos aparece ya el contenido. Fíjate que aquí hay algo reseñable, que es entities, que lo que nos dice es tipo bot command, de longitud 18. ¿Por qué? Pues porque mide 18 exactamente, número de mensaje el 88 y todas las cositas interesantes que nos tiene que mostrar. Pero fíjate que yo he puesto chiste, pero ¿qué pasa si pongo hola? Pues pasa exactamente lo mismo. Igual tenemos entities, bot command y aquí nos aparece text hola. Esto es interesante, esto es interesante tenerlo en cuenta porque lo que te estaba comentando anteriormente, puedes tener programados acciones, puedes tener programados comandos que no tengan asociado una ayuda contextual. Esto puede ser beneficioso o perjudicial dependiendo de lo que busques. Quiero decir que si lo que estás buscando es tener algunas herramientas ocultas para determinadas operaciones que no se deben de hacer de forma habitual por todo el mundo, pues aquí tienes la acción. Bueno, evidentemente tú me vas a decir, bueno, pero es que va a quedar ahí escrito porque tú has puesto barra hola y ahí está. Sí, pero no, porque tú puedes, cuando escribes barra hola, inmediatamente que vaya al proceso del bot y la borre. Y una vez la haya borrado, haga lo que tenga que hacer. Con lo cual, es muy probable que haya algún usuario avispado que se dé cuenta que haya escrito algo. Si eres suficientemente rápido, esto no va a darse cuenta, pero tampoco se trata de esto. Pero como te digo, puedes tener ahí una serie de comandos que no está su ayuda disponible. Y de la misma manera, ya has visto que yo he definido chiste at cursor o ayuda y ha llegado aquí, me la ha mostrado, pero no hace nada. Nuestro bot no hace ninguna cosa y no hace ninguna cosa porque no se la hemos programado. Lo único que hemos definido ha sido la ayuda, la ayuda para cada uno de estos comandos, pero no hemos programado nada. Así que ha llegado el momento de programar algo, ha llegado el momento de interactuar con nuestro bot, algo que querías hacer desde hace ya varios capítulos. Bueno, pues vamos a meterle mano a la cosa. Lo primero es detener esto, control-c, vamos a detener nuestro contenedor, docker-compose-down, ya lo tenemos, va a pararlo, pititín, pititín, ¿vale? Y ahora vamos a bim-source-app.p, vale, ya lo tenemos. Lo vamos a ir al final y aquí es donde nos va, aquí donde nos imprime exactamente qué es cada vez que ejecutamos algo. Lo que hicimos en el capítulo anterior. De esta manera estamos viendo continuamente qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Pues de la misma manera, if request.p, perdón, if payload message es igual a message, 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 text, ahora sí, es igual a hola, por ejemplo, a barra hola, dos puntos, textos, telegram, telegramapi.sendmessage, aquí, chatid, y ahora veremos cómo sacar el chatid y un mensaje, y vamos a poner message. Vale, ya lo tenemos. Chatid, ¿cómo sacamos el chatid? Pues el chatid es el payload chat, id. Perdón, me he comido algo, message. No estoy seguro, pero me lo había copiado aquí. Entonces es message, chat, id. Perfecto, message, message, chat, id. Con esto ya tendríamos perfectamente el chatid. Y el mensaje, ¿qué mensaje vamos a poner? Pues un mensaje catatónico, que es igual a Coca, cola. Aquí le hacemos propaganda a la Coca-Cola. Bueno, pues ya lo tenemos todo perfectamente montado. Vale, ahora nos quedaría reiniciar nuestro bot. Vamos a ver, docker, 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 socker no, docker, compose, hemos dicho, menos d, menos build. Es importante decirle el que, docker, compose, menos d, menos, menos build. Ahora sí, vale. Ahora nos reconstruye otra vez todo nuestro contenedor, hace todas las cositas que tenga que hacer. Y ahora mismo lo vamos a tener funcionando. Y lo primero que vamos a hacer va a ser ejecutarle un hola, que como ya sabes, no tiene un, no tiene nada asociado. O sea, no tiene nada asociado. No tiene la ayuda contextual, pero sí que tiene, como has visto, lo que acabamos de programar. Vamos a ver. Ahora mismo ha terminado. Vale, docker, compose, logs, menos f. Para que nos vaya mostrando lo que va sucediendo. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a ejecutar hola. Y nos contesta Coca-Cola, como era de esperar. Bueno, no te creas que no lo tenía todas conmigo, ¿eh? Esto de hacerlo todo sin editar, tiene su aquel. Ya has visto. ¿Qué cosa? Volvemos a repetir. Fíjate que aquí tenemos distro, ayuda y chiste. Y sin embargo, hemos ejecutado este comando. Hola. Y nos devuelve el Coca-Cola. Es la primera interacción que tenemos con nuestro bot. Ya puedes hacer todo tipo de cosas que te puedas imaginar. Ya estás viendo aquí cómo va a ir el asunto. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Bueno, pues vamos a pararlo otra vez. Vamos a parar otra vez a nuestro bot. Y lo vamos a volver a editar. Source, 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 app, punto, vale. Vamos a ver. Vamos a hacer otra cosa que sea else if payload message text es igual a comillas. Hemos dicho que sea, por ejemplo, ayuda, atcurso, bot. Vale, dos puntos. Me voy a sacar el chat ID de aquí. Me lo voy a poner aquí arriba. Y el mensaje en este caso va a ser muestra la ayuda. Vale, así tenemos dos. Una, en el caso de que ejecutemos barra hola, que va a ejecutar, nos va a contestar con un Coca-Cola. Y el siguiente, que es con ayuda, que nos va a contestar con muestra ayuda. También lo podríamos haber hecho así. Con punto start. Es decir, que empiece con barra ayuda, sin despreciando todo lo demás. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a hacer aquí. Y ahora vamos a irnos un poquito para atrás. Docker Compose Build y Docker Compose Build. Ah, bueno, nada, nada. Docker Compose Build. Ah, bueno, sí, 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 perdona. Y Docker Logs menos F. Y así de... Uy, madre mía, me he comido aquí. Docker Compose Logs menos F. Ahora sí. Vale. Ahora nos lo va a volver a... Perdón. Nos lo va a volver a reconstruir. Va a volver a reconstruir la imagen. Nos va a levantar el contenedor correspondiente. Y el siguiente paso que va a hacer, va a ser ejecutar los logs, que lo he puesto encadenado. De manera que así vamos a ver todo de un golpe. De una manera muy sencilla, como estás viendo. Aquí está haciendo todas sus cosas. Ya lo tenemos casi. Está recreando el curso. Done. Done. Y ya tenemos aquí. ¡Oh! Madre mía, aquí he cometido un error. Docker Compose. Done. Pin. App.py. Y ya tenemos aquí. Bueno, pues me toca reconstruirlo otra vez. Es lo que tiene. Este es el problema de, por ejemplo, el tema de los contenedores. Que, claro, y de programarlo todo sobre la marcha. Que te puedes encontrar en situaciones como esta. Que tengas que volver a reconstruir de nuevo el contenedor porque te has equivocado al introducir una... Vaya, una instrucción. Las ventajas que tiene, que una vez lo tengas construido, empaquetado, lo puedes distribuir fácilmente y desplegarlo de una manera muy sencilla. Ya lo tenemos casi. Va a lanzarnos. Ahora ya ha funcionado bien. Y ahora vamos a poner... Hemos dicho ayuda. Y nos muestra la ayuda. Perfecto. Después del estropicio que he hecho, ¿eh? Y si volvemos a poner hola, nos muestra el Coca-Cola. Y de esta manera lo tenemos súper sencillo. A ver si pongo ayuda solo. ¿Veis? Si pongo solamente ayuda, no nos muestra la ayuda. Porque hemos dicho que tenga que... O sea, que complete. Que tiene que ser completo. El barra ayuda, arroba, atcursobot. No solamente el barra ayuda. ¿Vale? Y luego, ¿qué otra cosa nos quedaría por hacer? Bueno, pues, podríamos añadirle nuevas opciones a nuestro bot. Y no solamente esto, sino que también podríamos... Set commands. Ahora vamos a borrar. Se lo vamos a decir aquí. Y vamos a hacer empty. Hemos borrado la lista de comandos. Ahora, si nos volvemos a ir a nuestro curso y borramos todo. Y ahora ponemos el barra. Ya no nos muestra nada. No tenemos ayuda contextual porque la hemos borrado. Pero, pero, si te das cuenta, si te das... Si ponemos ayuda, no nos muestra nada. Como tenía que ser. Ayuda, arroba, curso, atcursobot. Nos muestra la ayuda. Y, de nuevo, si ponemos, ¿cuál era el otro? Distro, arroba, atcursobot. Atcursobot. Pues algo he puesto mal. A ver, ayuda. Vamos a ver, como lo tenemos aquí, lo podemos poner perfectamente. Ah, no, que el ayuda... No, el ayuda, ayúdate, cursobot, sí que lo teníamos hecho. Y también tenemos el del hola. Ah, no, no, el que no teníamos era... El que sí que tenemos es el de hola. Madre mía, que despiste. Efectivamente, el de hola sí que lo tenemos. Y el de ayuda también. Lo que no tenemos es el de distro, arroba, atcursobot. Que ahora no tenemos ni la ayuda contextual, ni tenemos programado nada. Que antes tampoco lo teníamos. Pero vamos, ya he visto que es muy sencillo. Es muy sencillo programar todo esto. Evidentemente, estamos dotándole a nuestro bot de una inteligencia primigenia. De una inteligencia muy básica. Donde le decimos una palabra y nos contesta con otra. Esto lo puede hacer hasta un loro. Es sencillísimo de hacer. A partir de aquí es todo ir complicándolo y darle la inteligencia que consideremos. Lo que necesitemos, por ejemplo, en el caso de la distro, que lo haremos en el próximo capítulo, lo que haremos será básicamente que nos muestre botones. Y en función de las respuestas que le vamos dando, él nos va dirigiendo hacia la distribución Linux que nos interesa más a nosotros o que mejor se acomoda a nosotros. Pongo la distribución Linux como podía hacer cualquier otra cosa, pero ya has visto que es muy, muy sencillo ir dándole la inteligencia. Y podemos darle la inteligencia que nosotros nos interese, que nosotros queramos. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio, este nuevo capítulo del tutorial o curso de Telegram. Y si te ha gustado, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal, que aquí hay cosas súper interesantes en cada una de las listas que van apareciendo por ahí. Y a seguir, a seguir, que ya nos queda poquito.